¿Qué es la Sala de la Suprema Corte de la Nación? De mucha gente que también nos confiamos en ustedes de que van a obrar con verdad y con justicia. Que mucha gente en este caso, muy especial, yo confío en ustedes, de que Dios les va a dar todos sus corazones para que por fin realmente obtengan mi libertad. Y yo sé que ustedes van a hacer todo lo posible para que por fin se diga la verdad y que para que nuestras conciencias también quede libre, como dice nuestro gran sabio maestro que está en los cielos. Así que mis queridos hermanos ministros, les pido que realmente hagan todo lo posible para revisar mi expediente. Esaustivamente ustedes sabrán que yo estoy encarcelado injustamente, injustamente de los delitos, tal vez sabrán, pero son delitos que jamás los cometí y eso Dios solamente lo sabe. Podrán echarme la culpa del hombre, pero ante Dios soy inocentemente y conscientemente libre de estos delitos. Así que mis queridos ministros, Dios les bendiga a todos, que Dios cuide a sus familias y espero la voluntad de Dios y de ustedes. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas ministros.